Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo en vivo, a una entrevista nueva. La verdad es que mi nombre es Elizabeth Pérez Sánchez, soy estudiante de preparatoria TecMilenio y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes porque hoy tenemos una invitada especial quien de verdad estoy muy emocionada de presentarles, pero primero quiero presentar a mi compañera Clau, quien va a estar conmigo en esta entrevista. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Claudia Aguirre, estudiante también de preparatoria de Campus Chihuahua y pues también estoy súper emocionada por la invitada especial que tenemos el día de hoy. Así es, pues bueno, y con ustedes tenemos a Evelyn Quiroz, una basquetbolista mexicana quien está poniendo el nombre de México en alto. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy emocionada, muy feliz por estar aquí y pues primeramente agradecida que tener la oportunidad. Qué gusto Evelyn, muchas gracias por aceptar esta entrevista y pues bueno, vamos a dar inicio a esta entrevista con una pregunta que tal vez pueda parecer muy sencilla, pero en realidad yo creo que va a definir que te puedas como, que las personas se sientan familiarizadas contigo, ¿no? Y en parte es saber quién es Evelyn Quiroz. Bueno, pues yo me considero una persona pues muy humilde, la verdad, de que siempre con los pies en la tierra y pues agradecida también de tener las oportunidades que tengo. La verdad es que todo el apoyo que he recibido, pues sí, la verdad es que mi nombre se escucha pues en alto, como se pudiera decir o lo que sea, pero pues sin el apoyo de las demás personas, pues yo no estaría aquí, pues no me gusta tomar primeramente todo el crédito, entonces me considero pues humilde, agradecida y pues la verdad que en la cancha me considero una persona que pues no se deja a las demás y si tú eres mi oponente, yo voy a hacer todo lo que pueda para ayudar a mi equipo a ganar y pues así me describiría ahorita mismo. Ok, qué interesante, muchísimas gracias Evelyn. Y bueno, para ir comenzando con todas estas preguntitas, ¿por qué no nos cuentas de dónde eres, un poquito de dónde vienes? Bueno, aquí te voy a decir toda mi historia, eh. Nací en El Paso, Texas, pero nunca he vivido ahí, la verdad solo nací ahí y luego me fui a vivir a Chihuahua y ahí es donde está toda mi familia, entonces yo la verdad considero que soy de Chihuahua. Mis padres ya sí son de Chihuahua, pero yo nada más viví ahí cinco años y después de ahí me fui a vivir a Monterrey, Nuevo León y ahí fue cuando tuve toda mi trayectoria de básquet, más o menos, de que viví ahí diez años, entonces pues representé a la selección de Nuevo León y pues ahí fue donde me enviaron para la selección mexicana y ya después fue ahí cuando me vine aquí a Laredo, Texas, hace cuatro años, entonces pues unos dicen que soy del Paso, otros que de Chihuahua, otros que de Monterrey, pero pues yo la verdad me considero que soy de Chihuahua, Chihuahua. Excelente y pues bueno, yo creo que es algo muy importante para que pues la comunidad de TechMillenio comience a conocerte, pero vamos a retroceder un poquito más al pasado y quiero conocer, bueno, en lo personal me gusta mucho conocer la historia de qué es lo que tú soñabas cuando eras pequeña, o sea, en realidad tú crees que lo que eres actualmente o lo que estás logrando actualmente, ¿es algo que tú Evelyn pequeña quería lograr? Sí, la verdad que sí, yo cuando era más pequeña, mi mamá siempre era, íbamos a ver los juegos de básquetbol, cuando en Monterrey se daba mucho que ir a ver a las universidades y una vez jugó la selección mexicana ahí en Monterrey y yo por las nubes tomándome fotos con todas las jugadoras diciendo guau, o sea, para mí eran unas ídolas y todavía lo siguen siendo en verdad y pues yo me visualicé a mí misma y dije, pues si me pongo las pilas y si me pongo a entrenar y a dirigir mis objetivos, había mucha oportunidad en la área donde yo estaba en Monterrey y así fue, la verdad que tuve un coach Mike Rodríguez que me ayudó mucho con eso y nos traía a todas partes viajando y jugando, ¿verdad? en cualquier parte de México y ahí fue cuando yo tuve, vi todos los niveles y fue cuando dije, ¿sabes qué? todavía no estoy al nivel, necesito trabajar en esto, en esto, en esto y pues la verdad fue una trayectoria de años, ¿no? fue como que de un día para otro ahí ya pude representar a mi país, o sea, la verdad fue una visualización y fue un sueño y de verdad que cuando ya tuve la oportunidad de estar concentrada, luego ya fue otro nuevo reto de hacer el equipo, ¿no? porque primero concentran a 20, 30 jugadoras y de ahí el corte, entonces pues sí, sí, era un, sí, fue muy difícil, pero la verdad que cuando me dieron mi uniforme yo me sentí, no, no saben cómo, o sea, fue un sueño hecho realidad Guau, qué interesante, pues se nota que desde pequeñita siempre has tenido la camiseta bien puesta y sobre todo con este deporte, pero bueno, sabemos que el básquetbol es como tu deporte estelar, pero yo me pregunto si en tu vida has practicado más deportes, qué otros deportes has practicado. Cuando era más pequeña hice gimnasia y de ahí fue cuando me pasé al básquet, pero regresé aquí a Estados Unidos y es diferente, aquí no es como allá en México que pues si tienes tiempo para un deporte, o sea, no más haces un deporte, es lo típico, ¿no? Pero acá es, se acaban las temporadas y tienes tiempo para meterte a otro deporte y me metí a hacer atletismo. Los 400 metros hice en high school, tres años, y la verdad que muy bien, nunca lo había hecho, pero pues lo intenté y salió muy bien, me dejaron en el equipo representativo por tres años, entonces estuvo súper. Ok, excelente. Y bueno, Evelyn, en realidad queremos conocer como el trasfondo de cómo entras al mundo del básquetbol, ¿no? O sea, ¿quiénes fueron tus inspiraciones desde tus papás? O sea, por ejemplo, a tu mamá le gustaba el básquetbol, a tu papá, ¿cómo fueron las cosas? Pues es que la verdad que era porque había un gimnasio ahí cerca de mi casa, entonces estuvo, o sea, de locos, porque la verdad yo estaba un poquito grande, tenía como 11 años, y a mi mamá siempre le había gustado el básquet y así, y pues nos traía, ¿verdad? Y hacíamos gimnasia, entonces dijo, ¿sabes qué? Las voy a meter a este gimnasio que está aquí cerquitas de la casa, y por dos semanitas nada más para que, no sé, queden sin hacer ejercicio, porque esa gimnasia había cerrado. Y pues nosotros, pues sí, lo intentamos, y mi hermana y yo llegamos ahí al básquet, y la verdad que luego, luego el entrenador nos vio y nos dijo, vénganse al equipo, y nos jaló, y ya de ahí me quedé, o sea, ya de verdad que me gustó mucho, ya no me salí de ahí. Guau, pues sí, se nota que esto ha estado desde el principio de tu vida, y bueno, sabemos que iniciaste en esto desde súper pequeña, pero ¿tú recuerdas cuál fue tu primer juego, o recuerdas tus primeros juegos de básquetbol? Sí, estaba, no, yo estaba muy nerviosa, o sea, dije, ¿cómo se juegan las reglas? Y todo, porque en sí el básquet tiene muchas reglas. Entonces, pues, dije, ay, pues, no importa, ¿no? Con qué dar lo mejor de mí. Y no, hombre, mi mamá risa y risa en las gradas. Es que mi mamá jugó, mi mamá y mi papá, los dos jugaron. Mi mamá jugó en el Tecnológico de Chihuahua, en la Wash, y mi papá también jugó básquet, entonces siempre familiarizados con ese deporte, y también todos mis tíos, y me acuerdo que no, fue un show como que ya, ya se metieron al básquet, y mi mamá risa y risa en las gradas, eso me acuerdo perfecto. Pero me acuerdo que jugaba con hombres también, y pues era un poquito más difícil, pero pues te adaptas, y ya al último, cuando terminas jugando con mujeres, pues ya, ya un poquito más bien. Sí, claro, y pues bueno, la verdad es que sabemos, o bueno, yo tengo una idea de que los artistas o deportistas hacen como ciertas rutinas antes de llegar a un partido, o antes de alguna entrevista, no sé, pero pues me gustaría conocer si tú tienes alguna rutina, o alguna cosa que tú haces en específico antes de iniciar un partido, o sea, lo que de ley hace. Fíjate que cuando entré aquí a colegio, y que me empezó a ir, empecé a darme cuenta más bien que era lo que más me ayudaba en mi rutina, y te voy a decir esta, es me pongo a escautear el otro equipo, veo video de mis contrincantes, o sea, que hacen bien, que hacen mal, esto es una rutina de que hago de ley, antes de empezar un juego. Las analizo, las estudio, veo que son debilidades y sus fortalezas, y pues eso me, me, y también me acuerdo de una de sus jugadas, de las jugadas que van a hacer en el básquet, entonces, pues eso me ayuda a regresar, pues a la cancha, entrar y saber qué onda, y no sacarme de onda. Y esto lo hago, y me siento automáticamente mucho más segura, o sea, de que yo ya te vi en video, ya sé que haces bien, ya sé que haces mal, y pues no votas con la izquierda, pues te mando a la izquierda, no tiras, pues te hago tirar, o sea, y esa es una rutina que se ha hecho ya de ley, y no la pienso cambiar, y también pues escucho música que me motiva, y que pues también hago pensamientos, y me relajo, respiro, y digo, pues he trabajado muy duro, y pues voy a dar todo lo que sea de mí, aunque no esté cayendo, pues las canastas o algo, pues la defensa lo voy a, lo voy a hacer, y eso es todo. Claro, porque es muy importante, ¿no? Tener como esta preparación previa, y pues es bueno tener esta rutina. Por aquí nos están preguntando algunas cositas en el chat, Evelyn, voy a leer una de las preguntas, y es, ¿qué se siente formar parte de una familia deportista? Desde tus abuelos, padres y hermanos. Ay, no, súper, súper, la verdad que siempre agradezco a Dios que nos, que me guió en este camino, y pues fue por mi familia en realidad, o sea, creciendo ves el deporte y le agarras cierto amor, y esa, la verdad que te hace competitivo, quieras o no, el deporte es todo competencia, y pues a mí me encanta competir, y yo digo que es porque lo vi desde chiquita con mis familiares, y ver siempre a mis tíos, mira, en Navidad también me pongo a jugar básquet con todos mis tíos, primos, y ahí ando yo jugando, y pues, pues es algo muy bonito, ¿verdad? La verdad que yo no sé qué sería de mí si no hubiera entrado al deporte y al básquet. Claro, totalmente, se nota que es como el sello de tu vida, ¿no? El básquetbol. La verdad. Y precisamente, bueno, tengo otra pregunta muy interesante por aquí, que es, ¿en qué lugares del mundo has jugado? Sabemos que has estado viajando, viajas mucho por lo mismo del básquetbol, ¿no? Sí, demasiado, mira, internacionalmente he jugado en Chile, El Salvador, y Estados Unidos, pero en México, como les decía, que mi coach Mike nos traía por todo México, he jugado en Chihuahua, Macalá, he jugado en Puebla, Toluca, he estado, es que la verdad que son tantos, pero así de años y años, todos los años íbamos de que a Chihuahua, ya era rutina. No me acuerdo bien de qué otros. Pues en Ciudad de México fue cuando estuve concentrada para la selección, pues también jugué ahí, pero cuando representé a México fue en Chile. Eso es lo que estuvo más padre, yo pienso. Sí, claro, y obviamente esto de estar como en otras partes del mundo en general y dentro también del país, o sea, en México. También, de alguna u otra forma, yo creo que has conocido a muchas personas con diferentes nacionalidades, diferentes costumbres y tradiciones, ¿no? Pero justamente queremos conocer qué es lo que consideras, o sea, de retos, por así decirlo, de conocer a personas de otras nacionalidades, de cosas que tal vez tú no estabas acostumbrada, pero por ejemplo, ahorita que vives en Texas, ¿qué son las cosas que han sido como un choque cultural para ti? O sea, cuéntanos más o menos un poco acerca de eso. Es, no, es que te voy a contar, en mi equipo aquí de Texas A&M, tenemos a una chava de Nueva Zelanda, dos de España, traemos de Nueva York, hoy de hecho vino a jugar una que era de Suecia, de Croacia, de verdad que todo, y yo me llevo más con las españolas por el idioma, y pues hablamos español, pero no, o sea, la verdad que aprendes demasiado, o sea, de todo, y pues son un poquito más altas que yo. Creo que yo soy la única mexicana en el equipo, y pues ya sabrás, ¿no? Todas de un metro ochenta, casi todas para arriba, y pues yo aquí de unos sesenta y cinco, venga, no, no se raja uno, pero sí, o sea, es la verdad que un reto ver y el nivel de todas estas personas, pero también a la misma vez aprendes y te das cuenta de todo, del tipo de básquetbol que hay en literal del mundo. Pero sí, yo creo que es, yo creo que el reto a la altura. No, totalmente, sí, ha de ser muy choqueante, ¿no? Verlas, ellas todas altas, y bueno, la cultura mexicana no somos muy altos que digamos. Y bueno, precisamente tenemos otra preguntita por aquí, por el chat, me voy a permitir leerla, y es, si pudieras elegir entre, si pudieras elegir, perdón, en el draft de la WNBA, ¿con quién te gustaría jugar? Con Las Vegas Aces. Me gustaría mucho jugar ahí. Ok. Ok, perfecto, no te la pensaste, ya sabías cuál era, sabía dónde iba. Súper bien, esa decisión, esa determinación. Y bueno, lo cual me lleva a la siguiente pregunta, ¿cuáles han sido los mayores logros que has obtenido en toda tu carrera como basquetbolista? Logros es, pues, representar a mi país, primeramente, fue uno de los más que he sentido yo. Pero ahorita que estoy, ah, pues, también ser seleccionada en toda la selección de Texas, de Estados Unidos. Porque allá en México y acá en Estados Unidos, la verdad que el nivel, pues, es un poco diferente. Y yo me vine aquí a Estados Unidos sin saber inglés, la verdad, batallé mucho. No te miento, mi primer año que estuve aquí, y yo dije, ya me quiero salir. O sea, no, de plano no le entendía a la coach lo que me decía. O sea, mi hermana, yo me acuerdo que al trasito de la línea, porque, ¿qué nos decía? ¿Quién sabe? Y pues, no sabíamos. Y mi primer año yo dije, no, ¿sabes qué? Pues, aquí no la voy a hacer. Y luego me puse a pensar y dije, no, esto no me va a hundir. La verdad que, sí, sí, otro año igual y me va mejor y mejoro. Y, pues, me quedé más motivada ya después. Y luego en mi tercer año fue cuando me seleccionaron para el Juego de Estrellas de todo Texas. Y eso fue un logro para mí, porque de mi primer año a quererme salir, la verdad que tampoco no me metía mucho. porque yo era de las chicas y tenían 18, 19. Yo llegué con 14 al equipo representativo y, pues, fue algo muy, muy choca. O sea, como que nunca había jugado con gente tan grande. Y, pues, que ese tercer año me hayan elegido para el Juego de Estrellas, dije, guau. O sea, en verdad la hice y también por el idioma, la verdad que tuve la oportunidad de poder aprender de los dos, el básquet de inglés y español. Y ese también fue un logro para mí. Y ahorita, el más reciente, yo creo que es que me hayan seleccionado el equipo, el primer equipo de todas las freshmen en la conferencia que estoy. porque, pues, colegio ya es otro nivel muy, muy diferente. Y me acabo de dar cuenta, o sea, yo pensé que iba a ser parecido, similar, pero no, la verdad que es otro nivel. Y, pues, muchos bajones también mentales y físicos al brincar a ese otro nivel, ¿no? Entonces, que me hayan nombrado primer equipo de la conferencia, la verdad que también dije, guau, o sea, esto es algo que no se me va a olvidar. Sí, no, claro, yo creo que la determinación es lo que te hace más fuerte, ¿no? Y yo creo que la pasión es lo que te ayuda definitivamente y es lo que tú has marcado en toda tu vida y toda tu trayectoria dentro de este deporte. Y creo que es lo más importante, ¿no? Y, pues, bueno, en realidad tenemos como esa duda de qué es lo que ha cambiado en tu estilo de vida gracias al deporte, o sea, en general, los deportes que has practicado, ¿qué es lo que has visto de diferencia con tu estilo de vida? ¿Crees que mejora? ¿Crees que en alguna parte de tu vida deteriora un poco o no? No, la verdad es que mucha gente sí piensa eso, que, pues, deteriora tu ritmo, tu forma de vivir, porque es mucho sacrificio, mucho, demasiado sacrificio, pero, pues, al final vale la pena y yo creo que mi estilo de vida, o sea, ahorita estoy entrenando tres veces diarias con mi equipo y estamos en pretemporada, o sea, déjame te cuento la rutina. Nos levantamos a las cinco y media de la mañana, cinco, para estar en el gimnasio, comer, desayunar, es para estar en el gimnasio a las seis, entrenamos. Este es nuestro primer entrenamiento. El segundo entrenamiento es a las once, de once a doce, y son pesas. Entonces, ahí es como que, si pesas, bien. Entonces, ahí va nuestro segundo entrenamiento y el tercero es a las tres cuarenta y cinco y ahí nos toca jugar cinco contra cinco y, pues, también es un poco, pues, desgastante, pero es un estilo de vida que, la verdad, se va formando con buenos hábitos. O sea, yo ahorita me duermo a las nueve y ya estoy muerta en mi cama, descansando. La verdad que sí, trato de comer un poquito mejor para no sentirme, pues, mal al entrenar. Entonces, pues, yo creo que si no hiciera deporte, no sé cómo comería, porque yo soy muy de de pizza, hamburguesa y así, pero coca y todo, pero, pues, sí me detengo durante la semana porque, pues, me quiero sentir bien entrenando y más con el, con la rutina que llevamos, pues, se requiere, pero, pues, al último, me doy cuenta que, pues, estoy saludable gracias a eso y que mi cuerpo lo llevo bien, tengo mis amistades, mis compañeras, nos las pasamos juntas y, pues, entre entrenamientos hago mi tarea y todo eso. Entonces, yo creo que eso más, es un estilo de vida muy difícil, pero, pues, al final vale la pena. Sí, no, claro, y de hecho tenemos una pregunta en el chat también, es como, ¿qué es lo que tú piensas o qué sientes de tu familia que ha sido seleccionada, pues, nacionalmente en béisbol y en básquetbol? No, pues, mis papás, orgullosos. sí, la verdad que ellos son los que nos han guiado por este camino y, pero también es un sacrificio para ellos, pues, el dinero de todos los entrenamientos, el llévame aquí, el cómprame el uniforme, el hazme esto, pues, también tienen que ver mucho ellos y, pues, ellos han estado muy orgullosos y también nos dicen nuestras verdades, no creas, o sea, no es como que bien, mijito, todo lo que hagas, siempre han sido de que no te estés quejando, que tú fuiste la que la regó aquí, siempre han sido los que más, mi mamá me dice todas mis verdades y hasta las grita y yo, mamá, no, o sea, por favor, de que falle una canasta y me grita horrible, o sea, nunca han sido como que nos han cegado de que tú eres la mejor y no la pases y ni, o mi hermano tampoco de que tú eres el mejor, tú haces esto, de que el coach no sabe nada, o sea, siempre nos han inculcado es el de que tú que estás haciendo mal, cuando no nos empiezan a meter de repente que pasa esto, nos cambian y, pues, muchas, muchas papás van y hablan con los coaches de que, ¿por qué no está jugando mi hijo? ¿Qué te pasa? y pues, hay mucho problema de eso, pero mis papás, la verdad que ellos son muy, muy francos y nos dicen, a ver, ¿qué estás haciendo tú mal? ¿Y cómo lo vas a arreglar? ¿Qué? Ponte a entrenar, ponte a hacer el extra y después de que hagas todo eso, hablamos, entonces, pues, yo creo que eso es lo que siempre nos ha guiado y, pues, ya que dos de sus hijos, dos de tres han representado a, pues, a un país, yo creo que tiene mucho que ver con los papás. Sí, totalmente, me imagino que eso mismo, pues, los papás fomentan la misma disciplina, ¿no? Que se tenga cierta disciplina con esa firmeza que a veces aplican. Y, bueno, cambiando un poquito de tema, Maite Juárez nos pone en el chat, ¿cuál es la jugada que más se te complica en el básquetbol? ¿Cómo? ¿Qué jugada? ¿En qué sentido? Maite, ¿cómo? ¿Cómo de triples, coladas? Sí, me imagino que seguro se, se ha de, sí, seguro se refiere a algo, algo de eso, algún, alguna jugada, algún movimiento que, que se te complique o que hayas batallado más para sacar al principio? Ay, pues, yo creo que es colar, ver al poste, ver al poste porque te cuento que siempre, aquí en Laredo, pues, no había, siempre éramos mucha parritas, entonces llegué a colegio y ahí, pues, acá, de acá y yo no tenía, pues, esa experiencia de haber jugado, entonces, a mí se me complicaba mucho, pues, ver al poste y, pues, darle la bola ahí abajo o cómo pasarla porque, pues, tenía que observar al defensa, si estaba andando a la izquierda, pues, pasarla a la derecha y así, entonces, se me dificultaba mucho eso y el coach así como quedárselo al poste y yo, bueno, pero ya ahorita ya, gracias a Dios, por fin, ya estamos bien en eso, pero sí fue lo que me complicaba mucho. Claro, totalmente y hablando también un poquito de complicaciones, ¿a qué cosas te has tenido que enfrentar tú, como tanto de manera personal, para poder llegar al lugar en el que estás ahorita, en el básquetbol? si has tenido alguna complicación o, sí, demasiado, yo opino que hay mucho más complicaciones de lo que hay de logros y soy fiel creyente de eso, la verdad que, sí, he tenido que cuidarme de todo primeramente porque, pues, eres muy, ¿cómo lo explico? Sí, ¿qué es eso? Hay mucha envidia, la verdad y, pues, no es fácil cuando tú quieres dar lo mejor de ti pero sientes que hay otras personas que en realidad nada más quieren, pues, echarte para abajo y así y yo creo que eso es lo que más me complicó a mí, pues, tener que lidiar con malos comentarios, con gente que la verdad sí te dice hasta lo que no y, pues, yo creo que esa es una complicación que he tenido que sobrellevar y, pues, con el tiempo vas aprendiendo la verdad que cuando me pasó por primera vez fue como que yo estaba muy chiquita y, pues, te echaba para abajo como que empiezas a escuchar y empiezas a decir bueno, y si tienes razón de lo que dicen de tu juego y así pero luego cuando te centras pues ya todo bien y, pues, también mis papás también han tenido que, pues, lidiar con eso y me han enseñado cómo sobrellevarlo también diría que la estatura y la fuerza fue algo que tuve que hacer a mi manera me di cuenta que con mi estatura pues no iba a ser más difícil ser reclutada por escuelas grandes entonces me puse a hacer gym y me puse a agarrar velocidad me puse a agarrar fuerza y dije voy a hacer todo lo que tengo en mis manos y la altura no me va a dar pues voy a dar voy a ser más rápida voy a ser más inteligente voy a jugar de otras maneras que las que me permiten y pues yo creo que eso es lo más complicado que he tenido Wow, definitivamente yo creo que son ejemplos que nosotros deberíamos tomar no rendirnos a la primera en general tratar de luchar porque lo que nosotros queremos pues va a tener un buen fruto o resultado al final de cuentas y pues bueno aquí en el chat nos preguntan ¿cuál es tu jugador favorito de basquetbol? ¿O jugadora? Me gusta mucho jugadora me gusta Katelyn Clark que juega para Iowa en la doble NCAA y de jugador me gusta mucho Kyrie Irving que juega en la NBA Ok, excelente y bueno justamente como sincronizando un poco la pregunta anterior de Clau es como ok, ya nos comentaste como las cosas que tuviste que pasar y te enfrentaste durante toda tu trayectoria pero realmente yo creo que gracias a eso aprendiste muchas cosas y ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes durante todo este proceso? pues a no dejarte llevar por lo que dicen las demás sino que entre más te concentres a ti tu objetivo siga pues plano y claro no tienes que porque escuchar a los demás de que tienen que opinar sobre tu vida que nada más tú sabes y me he aprendido que nada es talento la verdad que todo es cuánto trabajas por llegar a lo que quieres y me he dado cuenta que entre más extra y más pongas y todo pues mejor la verdad y también de cómo cuidarte a ti misma y tu salud mental he aprendido a que tienes que abrazarte a ti mismo a cierta forma y decir sabes qué tú puedes tú eres la única que ha pues vivido todo esto y nadie sabe por lo que estás pasando y y todo está bien o sea cuando no te va muy bien es abrazarte y decir a lo que sea te caes te levantas y vámonos o sea la verdad que aquí no hay tiempo de agüitarse ni ni ponerse a llorar o sea la verdad que he aprendido eso y desde desde que cambié ese chip en mi cabeza como que yo estoy dando lo mejor de mí a lo mejor no está saliendo pero luego da frutos yo creo que es lo que me ha llevado hasta aquí wow sí como tú dices eso de si te caes te levantas me imagino que es tanto metafóricamente como literalmente si en pleno juego te caes te levantas y a seguirle porque no hay de otra y en verdad que es un juego es un trabajo muy exigente se nota se notan las horas de disciplina y como tú dices la salud mental a final de cuentas pues es algo importante a mí me gustaría saber si existe algún mantra o alguna frase especial que tú te recuerdes a ti misma o simplemente alguna frase que te identifique que sientas que te defina que puedas recordarte en momentos de dificultad a lo mejor si la verdad es que no en momentos de dificultad y está en inglés pero la voy a traducir a lo mejor que puedo y me gusta mucho una frase que dice la diferencia entre ser ordinario y extraordinario es ese pequeño extra que tú das y la verdad que eso se ha quedado conmigo fíjate me lo dijo mi primo que jugó para el tecnológico Monterrey americano y pues creciendo también yo lo vi se llama Alberto y lo vi y dije wow también jugó para México él y pues yo crecí viéndolo y me dijo esa frase y yo creo que desde pequeña 10 años esa frase ha estado conmigo y sí es lo que me baso yo sino claro y sumamente inspiradora hasta cierto punto no y bueno justamente como conocer más bien entendemos que tal vez no hay momentos de dificultad pero supongo que si hay esos como tropiezos dentro de no o sea tanto personales como académicos como laborales no pero qué es lo que a ti te motiva o es lo que tú dices por esto vale la pena seguir luchando o sea en general en general o sea no solamente hablando del básquetbol en general qué es lo que tú dices eso es lo que a mí me para todos los días y me levanta el ánimo y me hace seguir la verdad que la transición de México a Estados Unidos fue lo que me hizo abrir mucho los ojos y motivarme porque ahorita gracias a Dios pues tengo donde quedarme mi escuela me está pagando por mis estudios mi escuela me está pagando por mi dormitorio a mis comidas y la verdad que me levanto y digo hago lo que me gusta y tengo esta facilidad de poder ir a comer cuando en la cafetería que todos pues me vino con mi beca deportiva y solo por dar lo mejor de mí en la cancha dije eso es lo que no tengo tiempo para estarme pues quejando hay mucha gente y yo pues te lo digo que viví en México toda mi vida la verdad que no es la misma oportunidad y esa facilidad también la verdad yo creo que aquí hay muchas más oportunidades en Estados Unidos y pues yo veo a mis amigos y amigas y todo y digo la verdad no tengo nada en que quejarme yo admiro mucho la verdad que la escuela ya yo creo está muy cañona pero aquí gracias a Dios pues a mí se me facilita un poco más no sé por qué y pues digo no me tengo por qué estar quejando y me levanto y no me fue bien o sea el día siguiente y lo que sigue porque pues esto no lo voy a tener siempre también y me pongo a pensar de que si entreno demasiado pero un día eso se va a acabar y un día pues no voy a tener el mismo la misma condición la misma fuerza un día me voy a ir haciendo viejita y ya no voy a poder y tengo que ir aprovechando la verdad claro totalmente me imagino que bueno son satisfacciones ¿no? a final de cuentas eso de poder llegar y sabes que estás en una escuela por lo que tú has trabajado desde siempre desde que eras una niña literalmente imagino que ha de ser una gran satisfacción y precisamente como esto es algo que tú has vivido desde muy pequeña me gustaría saber si tienes algún mensaje o algo que decirle a todos esos chicos que están empezando en el mundo del básquetbol o de cualquier otro deporte ¿qué podrías decirles? yo les diría que que crean en ellos mismos y que trabajen por lo que quieren que no va a ser fácil pero un día si lo logran van a ver que todo ha valido la pena y pues más que nada como que apuesta por ti mismo si nadie cree en ti yo creo que lo mejor es que tú creas en ti y que tú apostas por ti mismo si no claro totalmente y vamos a hacer una vamos a hacer o sea nos vamos a ir para atrás hace unos años y o sea en realidad me gustaría saber como ese viaje al pasado ¿qué es lo que tú le dirías a tu Evelyn chiquita de siete años ocho años ¿qué es lo que hoy le dices y le dices Evelyn lo hemos logrado pero obviamente no ha sido fácil pero yo pienso que eres una gran niña o sea no sé ¿qué es lo que tú le dirías a esa Evelyn? ¿qué es lo que esa Evelyn pequeñita te ha dejado actualmente? yo pues la abrazaría a esa Evelyn y le diría pues lo logramos y pues estoy orgullosa de ti eso le diría así de simple así de sencillo yo creo y me imagino que también esa Evelyn chiquita de a lo mejor unos siete o menos años ha de estar muy 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 orgullosa de ti también me imagino y bueno ¿consideras que tienes un propósito de vida? ¿cuál consideras que es tu propósito en la vida? pues yo creo que mi propósito es guiar a pues las demás personas no sé cómo explicarlo la verdad que he estado entrenando a niños pequeños eso he estado trabajando los fines de semana y pues me he dado cuenta que y ellos me lo dicen pues que me admiran mucho y yo me me di cuenta ¿no? que pues tengo ese ese poder o no sé cómo decirlo de poder guiarlos hacia el buen camino y pues la verdad que encantada con mis niños ahorita y yo creo que más al futuro me gustaría abrir mi propio gimnasio y pues entrenar a mucho más niños y también enseñarle un poquito de mis experiencias y de lo que tuve que pasar para llegar y yo creo que ese es mi propósito ahorita de poder guiar y ayudar a las demás personas a que cumplan sus sueños y para adelante si no claro yo creo que ese don de trascendencia lo trae súper claro ¿no? totalmente y pues bueno mira te platico brevemente en Tick Milenio tenemos como esa parte del propósito de vida súper claro lo empezamos a trabajar desde primer semestre entonces lo vamos llevando hasta que cuando vas en sexto semestre ya tienes una idea más o menos clara de lo que tú quieres pero si lo manejaste realmente desde el inicio ya tienes una idea pero bueno te platico que ahorita en nuestra comunidad de Tick Milenio hay muchas personas o bueno muchos alumnos que aún no tienen bien definido su propósito de vida y escuchando el tuyo que es muy motivante que hiciéramos saber cuál sería el consejo que tú le darías a esas personas o esos alumnos que están en busca de ese propósito yo les diría que siguieran sus sueños que no se dejen guiar por alguien más que seguían por sus sentimientos y por lo que en realidad quieren ser y si no les parece a otra persona lo que quieren hacer ellos pues yo creo que gracias pero pues es mi vida ¿no? yo creo que es pues al final del día tú siempre vas a ser tú y tú te levantas y eres tú estás todo el tiempo contigo misma y no creo que nadie debería opinar entonces yo creo que que sigan que pues que se guíen por ellos mismos y que no escuchen los consejos de ciertas personas o sea yo creo que si buscan ayuda y hay gente que les pueda ayudar a lo que quieren hacer ellos mismos adelante pero si a la demás gente no le parece yo creo que eso no tiene que importar ¿qué mensaje tan más directo y tan más preciso? yo creo que eso sirve para muchas personas a muchos chicos especialmente te puedo decir que al menos a mí me va a servir tu consejo entonces bueno tenemos otra pregunta por aquí del público de las personificaciones que nos están viendo y es ¿cómo hicieron tus coaches? no perdón ¿cómo hicieron tus coaches contigo? qué bueno que lo visualices el detalle de poder guiar a gente más joven que tú es más bien un comentario que qué bueno que tú misma puedas ver como esa meta ¿no? ese querer compartir esa trascendencia como dice por ahí Eli también y bueno ya para ir cerrando ya para ir terminando por aquí con nuestra entrevista es una pregunta muy interesante y es la siguiente ¿qué es lo que sigue para Evelyn? ¿qué sigue en tu vida? ¿qué sigue en tu futuro? ¿qué metas o planes tienes para tu futuro? pues yo seguir jugando universidad hasta que se me acaben los años ahorita terminé mi primer año y me quedan tres más por jugar mientras saco mi master's degree entonces yo creo que eso es lo que sigue por ahorita y pues igual seguir tratando de ayudar a mi equipo y a mi coach porque a mí en realidad no te voy a decir que no te voy a echar mentiras a mí me podría importar menos los los trofeos y que MVP a mí la verdad no no tienen tanto significado para mí o sea obviamente sí pero no es el objetivo el objetivo es hacer a mi equipo ganador y pues ser buena compañera de equipo y ahora a la gente entonces no yo creo que no te puedo decir quiero ser MVP o quiero ser esto y si se da perfecto y que así ha estado pasando la verdad pero yo creo que es ayudar a mi equipo a ganar un National Championship wow qué interesante por ahí nos comentan en el chat WNBA no your shirt o sea que deberías de irte también por ahí a eso nunca te vi lo tomaría 100% pero también he estado viendo y yo creo que me interesaría mucho jugar en otros países cuando acabe la universidad vi como otras jugadoras una se fue a jugar a Polonia creo y hay otras que andan en Australia y así pues la verdad se ve muy interesante yo creo que en dos tres añitos más yo creo que estaré buscando algo por ahí ok claro y totalmente yo creo que estas metas pues son muy interesantes me quedó muy marcado eso que quieres a lo mejor en un futuro abrir tu propio gimnasio para seguir trascendiendo es algo muy lindo es algo muy interesante y yo te deseo todo el éxito en cualquier proyecto que tengas a futuro muchas gracias totalmente y pues Evelyn en realidad te agradecemos mucho por darnos la oportunidad de haberte entrevistado la verdad es que fue una entrevista muy satisfactoria al final de cuentas nosotros como estudiantes es lo que nos nutre a nosotros escuchar a personas tan talentosas como tú que puedan decirnos que podemos continuar y que detrás de la prepa hay muchos sueños y hay muchas cosas que seguir al final de cuentas es motivante y pues también agradecer a los que nos están escuchando gracias por quedarse porque realmente el mensaje de Evelyn es sumamente importante y valioso que al final de cuentas tiene que quedarse en nosotros No, yo muy agradecida por estar aquí por su tiempo la verdad que me la pasé súper hace mucho no había tenido una entrevista y me gustó mucho y pues también a la gente que nos está viendo también muchas gracias y sus comentarios su buena vibra todo agradezco demasiado Muchísimas gracias a ti Evelyn muchísimas gracias a ti y por tu buena vibra y pues sí como tú comentas un saludo a todos los que nos están viendo por ahí desde cada una de sus casas desde cada uno de sus dispositivos muchas gracias también por todas sus preguntas que las estuvimos leyendo por ahí y Evelyn pues no nos queda nada más que agradecerte agradecer tu tiempo agradecer pues por compartirnos esta experiencia que como bien decía Eli es algo muy enriquecedor para nosotros poder escuchar tantas historias de éxito entonces muchísimas gracias y pues ya vamos cerrando con este en vivo nos despedimos y esperamos verlos en la siguiente edición bye bye Gracias por ver el video.